Muy buenos días jóvenes, en esta semana tienen la siguiente actividad, la actividad número 7, dice así, luego de leer la unidad 2, importancia del tejido animal y vegetal, completa los siguientes cuadros, en la columna 1, los tipos de tejido, la columna 2, con las características, y la columna 3, la función, aquí es característica. ¿Qué características? Bueno, qué tipo de fibra tiene, dónde está ubicado, cómo se presenta el músculo de acuerdo al ser vivo al que pertenece, si es tejido animal o tejido vegetal. Ustedes estuvieron viendo desde el inicio lo que es células, que la unión de células forma tejido y la unión de tejido forma órganos. También vimos que la unión de órganos forma sistemas. ¿De qué estamos haciendo énfasis aquí? De los tejidos. Bien. Vamos a ver en dónde se encuentra aquí, en el módulo. Luego de hablar de células, hablamos de los órganos que forman la célula, del transporte a través de la membrana celular. Y aquí están los tejidos. Vamos a hacer esta actividad a manera de profundidad del tema. Esto es tejido en el ser humano. En los animales inferiores es igual, ¿verdad? Tejido conectivo lazo. El tejido adiposo, que es el que forma lo que le llamamos la grasa. La sangre es el tejido del sistema circulatorio. El tejido conectivo denso, cartílagos y tejido dos. Bien, esta es la unidad dos. Y aquí, a partir de la página 18, entonces ustedes van a leer y van a clasificar. Traten de no copiar y pegar. Ustedes lean. Están los tipos de tejido animal. ¿Cómo así? Las características que tienen. Por ejemplo, ustedes van a agrandar su cuadro, ¿verdad? Aquí van a ir más de tres. Acá van a ir más de tres porque son más. Este es un ejemplo nada más en el cuadro. Por ejemplo, en el tejido epitelial está el de revestimiento, el glanural y el epitelio sensorial. El epitelial. ¿Cómo está constituido? Por una sola capa de células. Esa es la característica que tienen. Ustedes ponen aquí, tejido epitelial simple. Una sola capa de células. Esa es la característica. Bien. Está el tejido epitelial simple plano. Los van a poner todos. Tejido epitelial simple plano. El simple cúbico. El simple columnar o cilíndrico. Los van a colocar allí. Todos los van a colocar. Bien. El estratificado formado por varias capas de células. Él se divide en el estratificado plano y el estratificado cilíndrico. ¿Qué características tienen? La misma palabra lo dice. Este es un estratificado plano, o sea que tiene muchas divisiones, pero es plano. Y el epitelio estratificado cilíndrico columnar es cilíndrico. Bien. Y así van leyendo y van extrayendo toda la información. El tejido conjuntivo. Se encuentra en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene el tejido conjuntivo? El transformado en material extra es celular o matriz. Tiene naturaleza proteica, o sea, formado por proteínas. Se encuentra en cartílagos, tendones y ligamentos. Esas son las características. Los hay. Conjuntivo de soporte, que son el cartílago, el oso. Conjuntivo de enlace, que son los tendones, ligamentos y fibrosos. Todos los colocan en la parte de abajo. Van aumentando los cuadros. Y el conjuntivo de reserva o relleno, que son el adiposo. ¿Cómo está constituido o qué características tiene? Pues formado por células ricas en grasa. Debajo de la piel. Tejido muscular. Aquí en tejido muscular son tres y ponen sus características. Tenemos el tipo de músculo, el liso. ¿Qué características tiene? Forma alargada, con fibras en forma de uso. Muscular, fibras cilíndricas y alargadas. Ustedes leen y extraen. Miren que yo no estoy poniendo características con mucha explicación. Lo hacen de forma sencilla y coherente, por supuesto. El estriado está formado por fibras cilíndricas y alargadas. Aquí pueden poner que ayuda a la contracción del tejido muscular. Esa es la función. Las funciones, recuerden que son, que es lo que hace el tejido en este caso. Hablamos de tejido. Bien, tenemos el nervioso. Está muy diferenciado. ¿Qué características tiene? Fibras nerviosas y neuroblía. Bien, función. Esto lo resumen, no pongan todo. Captar y recibir estímulos. Captar y recibir estímulos. También envía estímulos, o sea, elabora y respuestas. Pueden poner, captar o recibir estímulos y enviar respuestas. El tejido sanguíneo. Formado por células sanguíneas. Plasma, glóbulos rojos y leucocitos o glóbulos blancos. Esa es su característica. Bien, ¿cuál es la función principalmente? Transporte de oxígeno y nutrientes. Transporte de oxígeno y nutrientes. Háganlo conciso y preciso. Aquí dice, si colocó todas las características, tres puntos cada característica. No, tres puntos en total. Si colocó la función, tres puntos. Siguió indicaciones, tres puntos. Bien, entonces. Esto es lo que les corresponde para esta semana. Solamente faltaría el examen final. Así que eso es todo. Como ustedes, esto se les va a estar enviando este video, pues, para que vean qué tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.